Aquí estamos, después de que terminó todo en las grandes ligas, empiezan unos meses en donde no vamos a tener béisbol, por lo menos de las grandes ligas, tendremos las ligas caribeñas, tendremos la serie del Caribe que viene aquí a Miami próximamente, pero ayer culminó todo en las grandes ligas con la serie mundial que gana por primera vez en su historia el equipo de los Texas Rangers para hablar acerca de esto y un poquito más, algunos fileticos que tenemos por allí. Y le doy la bienvenida a mi buen amigo, el popular Ricardo Montes de Oca. Lo extraímos de la cueva en donde estaba y pues lo traemos de nuevo a la luz para que aquí pueda darnos un pequeño análisis que hace falta, que hace falta. ¿Qué tal Leandro? Muchísimas gracias por la invitación, tuvimos que sacar los artículos de grabación, sacarles el polvo porque hay que analizar béisbol, no puede ser pura, tú sabes, hay que sentarnos a analizar pelota. Es importante, es importante, es lo que pide el pueblo Montes de Oca. Es lo que pide, que por cierto, decías que empiezan unos meses, oye, te voy a decir algo, y lo hablábamos cuando teníamos el programa de radio hace unas cuantas décadas, Grandes Ligas ha hecho, o bueno, no sé si Grandes Ligas o creo que en todo caso fueron las circunstancias que han llevado a esto, pero que la Agencia Libre ha estado bastante movida en los últimos años. Sí, sí. Recuerdo, no sé si fue el año pasado, hace dos años, cuando fue la huelga, que había como un límite, una fecha, y hubo una cantidad de movidas y movimientos que fue lo que ha pasado en otras ligas, que es a lo que me refiero, que hay otras ligas que cuando no están activas las temporadas, tienen esos deadlines en las agencias libres que hacen bastante emocionante el receso de campaña. Y creo que en el béisbol se ha visto eso en los últimos años y espero algo así también en esta ocasión. No, fíjate que ya la semana que viene empiezan las reuniones de los generales, después vienen los Winter Meetings, siempre. La Grandes Ligas ha hecho un muy buen trabajo, así como tú lo mencionas, no, de mantener activo la temporada muerta, por decirle así, con algún tipo de evento. Ya próximamente, como mencionaba, las reuniones de los gerentes generales, que, ¿a quién irán a llevar los Marri para allá, chico? Oye, ese es un excelente pregunta. Yo creo que quizás no se han dado cuenta. Oye, la semana que viene las reuniones, ¿y quién va para eso? ¿Tú? ¡Yo! Andan así como el socio, mira, mirando para mí, mirando para los lastes. Oye, bueno, ¿quieres hablar de los Marlins? Vamos a llegar a eso. Tú sabes que siempre, nosotros somos de Miami para Miami y el mundo, Montedioca. Siempre hay que darle un toquecito al equipo de la ciudad. Hay un videíto que salió por ahí por las redes sociales de los Marlins que sencillamente está espectacular. Me emocionó, pero a la vez estoy triste. Estoy triste con Miami. No hay gerente general y las reuniones son la semana que viene. Mira, para darle el paréntesis de los Marlins, nunca esperé hablar de los Marlins el día siguiente de la Serie Mundial. Pero vamos a darle un momentico, como tú dices. ¡Da rabia! ¡Da rabia! Viendo un equipo de los Divacs, que llegó a la Serie Mundial, los Marlins terminaron por delante de ese equipo en la temporada regular. Los Marlins fueron el segundo con Modín, Arizona fue el tercero. Los Marlins tuvieron una tremenda temporada. Empezaron su receso de campaña mal, por X o por Y, no me importan los motivos. El punto es que se salió de una gerente general que había hecho un buen trabajo, por lo menos en la adquisición de talento listo. Sí. El talento de grandes ligas. Y lo decíamos en broma, ¿no? La verdad es que no hay un cabeza de operación de béisbol actualmente en los Marlins. Y hay decisiones importantes que tomar, la de Jorge Soler, por ejemplo, la de Josh Bell, que fue una pieza fundamental en la segunda mitad. ¿Qué va a pasar? Todavía hay chance, evidentemente. Hoy es el primer día del receso de campaña, pero sí es un recordatorio de que los Marlins, si bien dejaron las cosas bien, valga la redundancia, al final de la campaña, el horizonte no es tan bonito, Leandro. No, no, para nada, para nada. Los prospectos tampoco es que hay mucho en la finca de los Marlins. Aunque sí te digo, tienen la oportunidad los Marlins de hacer un popular splash con algún tipo de movida que traiga un gerente general para acá, que vuelva a traer un poco de estabilidad a la franquicia, esa estabilidad que le dio King Ng, ¿no? Recuerda que Alcántara tampoco va a estar el año que viene. Alcántara no va a estar. Así que tienen los Marlins que hacer, yo digo, par de movidas para regresar quizás un poco esa estabilidad, empezando por un gerente general que, según los reportes que conocimos después de que salió King Ng, quizás no sea el canal por el cual quiera continuar el equipo, sino contratar a alguien que esté por encima de un gerente general como quisieron hacer con King Ng, que seguramente pues ella, teniendo en cuenta que llevó a este equipo a la post-temporada, pues ella no iba a permitir que colocaran después de gran trabajo a alguien por encima de ella, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es lo que te digo, fueron por X o por Y por cómo se manejó la situación o no, pero lo cierto es que los Marlins, no los Marlins, un equipo como los Marlins, los Marlins, Tampa Bay, bueno, Oakland, después si se llegan a mudar o no a Las Vegas, probablemente cambie el perfil del equipo, pero el punto es que equipos de nóminas bajas tienen que nutrirse sí o sí de sus granjas y de las firmas internacionales, es que no hay otra opción. Sin duda. Los Marlins han navegado con cambios exitosos que han tenido porque realmente lo fueron al de Starling Marte en su momento, adquiriendo a Luzardo, Luzardo dio los resultados este año sobre todo, Pablo López, Luis Arraes, Josh Bell y Berger también, evidentemente. Mira, mira Arizona, prácticamente Arizona consigue esta Serie Mundial con un equipo que logró colocar, más que todo por los cambios, ¿no? Porque Zach Gallant llega por vía de cambio. Sí, pero los Marlins estuvieron en el lado contrario de ese cambio, es decir. Sí, sí, sin duda alguna, sin duda alguna, no han dado los mismos beneficios, ¿no? Los cambios de los Marlins con Arizona que le dio... Mary Kelly, Mary Kelly que llegó de la nada. De Tampa Bay, correcto. Gurriel, Gurriel también. Ketel Martel en su momento también, ¿no? Desde los marineros de Seattle. Corbin Carroll vía el draft. Excelente, hicieron muy buen trabajo, a pesar de que no ganan la Serie Mundial y esto nos da un pequeño segue para poder empezar a discutir, a desmenuzar, Montes de Oca, esta Serie Mundial que, como mencionábamos al principio, se lleva el equipo de los Texas Rangers 4x1. Solamente un jueguito les permitió a los Texas Rangers ganar al equipo de Arizona y no fue en el Chase Field, sino que fue allá en Arlington. Este equipo de los Texas, 11 partidos consecutivos ganando fuera de casa. Es una locura, eso es absurdo. Un equipo que gane 11 partidos consecutivos fuera de casa, en general, es curioso. En el alto escenario de la post-temporada. Una Serie Mundial, Leandro, que lo hablábamos internamente antes de que empezara, evidentemente, no es un secreto para nadie, que en cuanto a los ratings, en cuanto al brillo mediático, no produce lo mismo que tener a mercados grandes como los cachorros, como el propio Philadelphia, Houston, que había estado en las últimas campañas. Pero desde el punto de vista del béisbol, yo creo que es un recordatorio, antes de analizar como tal esta serie, sino más en general, lo random, y que es lo bonito de este deporte es esto. Los Bravos rompieron un récord con su ofensiva, Houston mandado a correr también los campeones vigentes, los Doyer o Tani por allá. Y llegan dos equipos que hace dos años los dos perdieron más de 102 juegos. Texas perdió 102 y Arizona perdió 110. Equipos random. Sí, sí. Que además terminaron la temporada regular mal. Arizona, o sea, me refiero justo a la última fecha. Texas perdió en el último día la división. Y Arizona perdió el primer puesto del comodín. El segundo, pero el primero tenía Philadelphia. El segundo. Perdió el segundo y los Marlins los pasaron. Es decir, el último día de temporada no cerró bien. Y ellos fueron los equipos que llegaron a la serie mundial. Realmente es lo que te digo, es lo que hace el béisbol, béisbol. Que es totalmente impredecible. Por ahí estuvo comentando Ron Manfred en entrevista con The Mad Dog, Chris Russo. El robo el show, el hombre. Sí, sí, sí. La gente se quedó esperando su retiro. Pero él comentaba que vale por lo menos considerar algunos cambios en lo que conlleva la manera que los equipos clasifican y se miden en postemporada. Muchas personas decían que Arizona tenía que enfrentarse a Philadelphia en primera ronda después, ¿no? Claro. O a los Bravos, perdón, por tener el mejor récord. Y ellos el peor. Lo que mencionaban, y corrígeme si es así en el fútbol americano que realmente no recuerdo. Que hay como, o sea, después de la primera ronda, la ronda del comodín en el béisbol, lo que se plantea es que haya un, como un reshuffle. Como que se vuelva a analizar los sembrados de los equipos que avanzaron con respecto a los que están esperando en la serie divisional. Esto para evitar que en este sentido se midieron, se midió Arizona con los Doyer y se midió el equipo de los Bravos con los Phillies. Si hubiésemos tenido en cuenta el sembrado, tocaría Bravos-Arizona, que es uno recto. Y el último, el último sembrado. Y el dos, Doyer, contra Philadelphia. Y lo mismo pasó en la americana. En fin. Y hubiese sido mucho más filete porque tuviste prácticamente una eliminatoria entre Philadelphia y los Bravos de Atlanta, que quizás, como el récord llame y los nombres que tienen estos dos equipos, era mucho más llamativo, ¿no? No verlos quizás que se eliminen tan temprano en la postemporada y quizás verlos que se eliminen en una serie de campeonatos en vez de una serie divisional. Sí, eso fue un tema y yo en lo particular creo que, creo que en cualquiera de las dos, voy nuevamente a lo que dije hace unos minutos. El béisbol es impredecible. Tú puedes poner el uno con el ocho, el uno con el cuatro y puede que el uno pierda igual porque es béisbol. Otro de los temas que se tocó mucho fue lo del descanso, ¿no? Sobre todo para si beneficiaba o perjudicaba, en este caso, a los Doyer, a los Bravos y el otro le da, ni me acuerdo, a los Orioles. ¿Y quién fue el otro que pasó directo? Houston. Houston. Que de esos cuatro, Houston fue el único que ganó la serie divisional. Sí. Mira, vas a encontrar gente que dice que el descanso beneficia y otros que dicen que el descanso perjudica. Eso sí, yo creo que hay un tema que sin duda alguna hay que tocarlo con mucha cautela, con mucha precaución, pero no creo que sea para prender las alarmas, ¿no? Pero sí ya se empieza a ver una seguidilla, se empieza a ver una, digamos, un declive, ¿no? Desde el último, desde el 2016, en donde los ratings han bajado por parte de las grandes ligas. Y ahora digo, no hay que prender la alarma porque, mira el estadio, ahí está el New Blackground, completamente lleno, ¿no? Y sí, importan mucho los ratings en la televisión, pero cuando tú ves que los estadios están llenos, todavía existe ese querer, ese deseo de llenar los asientos por parte de los fanáticos en una serie mundial. Claro. Pero vale de analizar y vale de quizás buscar un porqué y al buscar ese porqué, buscarle quizás una solución para que, oye, las grandes ligas empecemos a ver que en vez de que la línea sea de arriba hacia abajo, empiece ya a tomar un curso, ¿no? A estabilizarse. Mira, en el 2016, 22.8 millones de televidentes en la serie mundial de los Chicago Cubs y los Cleveland Indians en aquel momento, ahora los Cleveland Guardians, ¿no? Esa serie mundial yo creo que era muy llamativa simplemente por el hecho de que los Cubs, después de ciento y pico de años, 102 años creo que era, pues tendría la oportunidad de ganar ese título. Y Cleveland también, Cleveland también tenía, bueno, tiene, creo que el último campeonato es el 64, en ese momento eran los dos baches más largos. Correcto, correcto. Eso por una parte, segundo, fue a siete juegos. Sí. Y fue la última remontada que hemos visto en una serie mundial de 3-1, Cleveland ganó 3-1 y ganó Chicago. Ahora pasamos al 2017, los astros de Houston contra los Dodgers de Los Ángeles. Entonces, 18.9 millones de televidentes marcó esa serie mundial, una serie mundial que también es mucho más llamativa. Los Dodgers siempre van a traer a mucho público y los astros de Houston, evidentemente, por igual, ¿no? Después de, bueno, este fue el año del 2017 del escándalo de los astros de Houston, pero ya venía, ya se venía formando un equipo que apuntaba quizás convertirse en una dinastía. Ahora, algo a tener en cuenta también a la hora de analizar esto es que hay que recordar los cuatro, las cuatro ciudades más pobladas de Estados Unidos. Sí. Nueva York, Chicago, Houston y Los Ángeles, no mencioné. Ese no es el orden. Creo que el orden es Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, creo. Correcto. Pero hay que tener en cuenta, obviamente. Sí, ahora, para movernos hacia adelante, mucho más rápido, de ahí en adelante se empieza a ver un declive. Después los Red Sox contra los Dodgers en el 2018, los nacionales contra los Astros en el 2019, los Dodgers contra los Rays en el año de la pandemia. Ese año yo creo que vale quizás no tenerlo mucho en cuenta, ya sabemos el por qué. Y después en el 2021 sube, que yo creo que es mérito para el deporte, para las grandes ligas, para el béisbol. En esa serie mundial del 2021 que ganan los Bravos de Atlanta, 11.7 millones de espectadores contra los Astros de Houston, el equipo de los Bravos. Se mantiene igual, sorpresivamente, en el 2022, el año pasado, pero este año el declive es evidente. Yo creo que, pues, dos mercados que no estamos hablando de Los Ángeles, ni de Houston, ni de Nueva York, ¿no? 8.5 millones, Texas contra Arizona. Y Texas es técnicamente Dallas, ¿ok? Correcto. Sí, sí, sí. Es una ciudad grande, pero los Rangers no son los Astros. El equipo de Texas es Houston. El equipo de Texas es Houston. Exacto, a eso me refiero. El equipo de Texas es Houston. Yo creo, yo honestamente, no creo que el tema de los ratings sea más allá de una anécdota. Si bien son números reales, creo que en todo caso hay que ver más los ratings a lo largo de toda la temporada del béisbol, que es algo más controlable. Claro. Eso, sigue estando el factor de lo aleatorio, ¿no? Evidentemente de la subjetividad de ciertas decisiones, pero es algo que tú puedes medir con más certeza. Una serie que duró, duró una semana, creo que duró hasta menos de una semana, de viernes a miércoles, ¿no? Sí. Entre dos equipos que nadie esperaba que estuvieran allí, independientemente de, digamos, de los mercados y eso. Creo que sí, es algo que a considerar, pero creo que si de rating se trata hay que hablar más de la temporada y en la temporada estuvieron en alza todos los ratings del béisbol. Así que yo no me preocuparía mucho por eso en esta temporada. Sí, vuelvo y repito, el estadio estaba repleto. La gente estaba allí. Sigue teniendo el público el deseo de llenar un estadio de Grandes Ligas en una serie mundial. Pero sí vale de analizar el por qué quizás no hay ese declive importante desde 2016 hasta el año de hoy en los ratings de la Grandes Ligas. No es de alarmarse. Yo creo que este año en particular es el hecho de que Arizona y Texas, los Rangers y los D-backs, no eran favoritos y nadie los daba a estar en la serie mundial. Exactamente. Y otra cosa también que ha pasado en el béisbol, por bien o por mal, nuevamente el béisbol es béisbol y hay que coger con pinza las comparaciones con otros deportes. Pero la verdad es que lo que llama mucho a los ratings y a la publicidad de los deportes son las rivalidades, ¿no? Sí. Y las rivalidades nacen después de enfrentamientos continuos entre dos equipos. Correcto. Ya sea en varias temporadas o en una misma serie, lo mismo con los Astros y los Rangers, que también está el factor de que los dos son de Texas. Pero realmente en el béisbol actualmente no hay una rivalidad de ese calibre que llame a alguien en Seattle, por decirte, a ver la serie mundial. Obviamente si es fanático de béisbol, usted va a ver la serie mundial, pero un fanático random a ver la serie mundial. O sea, algo que sí pasó en la NBA en su momento con Golden State y Cleveland, algo que también ha pasado. En el fútbol americano puede pasar lo que sea, es el Super Bowl, el Super Bowl. Sí, eso está en otro espectro. Sí, es otra cosa porque además es un juego, es un X. En fin, ustedes saben. Es más un evento cultural el Super Bowl. Exacto. En el béisbol en su momento, fíjate, Astros, Dodgers, hubiese sido espectacular en su momento también. A eso iba, para respaldar esto que acabas de mencionar. Fíjate, la serie mundial en los últimos años, donde participó el equipo desde el 2019 para acá, donde participaron los Astros, ¿no? Después del 2017, donde todo el mundo empezó a detestar a los Astros de Houston, sobrepasó la marca de los 10 millones de espectadores. Entonces, repito, en el 2019, 13.9, en el 2021, 11.7 y en el 2022, 11.7. Entonces, existe ese morbo de las personas que detestaban ver a los Astros de Houston, que no querían ver ganar a los Astros de Houston. Entonces, ahí voy a poner el televisor porque quiero ver perder a los Astros de Houston. Y si nos vamos un poco más lejos, el año pasado, en la serie de campeonatos, fue Astros Yankees, que también hay una buena rivalidad. En la Liga Nacional no hay mucha rivalidad actualmente, quizás porque son los dos equipos que más han ganado en los últimos años, por lo menos en temporada regular. Doyer y Bravos, no lo hemos visto. Vimos, la última fue la serie de campeonatos, creo que fue 2020, que de hecho, creo que los Doyer remontaron un 3 a 1, si mal no recuerdo. Y ya se habían enfrentado en la del 2000, no me acuerdo, pero sé que en el 2020 se enfrentaron. De resto, no se han vuelto a enfrentar. Entonces, padres Doyer, hubo cierto conato de que iba a haber una rivalidad allí, pero nuevamente los padres no clasificaron. Entonces, yo creo que también, y eso no es culpa absolutamente de nadie. Esa culpa es de la inestabilidad de varios equipos o de la incapacidad de no llegar a las instancias en donde tienen que llegar. Hablando de esta nobilidad, ya vamos a llegar a ese temito. A ver, vamos a llegar a ese temita. Esto está filete, Montajeo, que esto parece un... Leandro hizo un rondón espectacular. Sí, sí, sí. Y no metió un tema que yo estaba viendo por ahí, que yo sé que a él le va a gustar. ¿Te lo voy a dejar? Déjalo de comodín. Ok, lo voy a dejar de comodín. Sosténlo por ahí. Moviéndonos hacia adelante. Y para cerrar, nunca hacia atrás. Nunca hacia atrás. Never to the back. Ni a los lados, ni en zigzag, como el socio, por ejemplo. No, 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 ni mirando para el lado, ni nada de eso. Siempre straight. Hay un socio que como que se mueve en zigzag, tú sabes. Como la serpiente esta, la que baila. Yo quiero quererlo. Yo quiero quererlo, Montajeo. Pero se me hace muy difícil. Se me hace muy difícil. Hay que apreciarlo por lo menos. De por sí, para conjugar una cosa con la otra. Esto de los ratings y el tema del semillado en la post temporada tiene mucho que ver. Si hubiese sido distinto, como la gente lo pide en las redes sociales y que Rom Manfred escuchó y que dice, según en entrevistas con Chris Russo, The Mad Dog, vale la pena por lo menos darle una estudiadita. Vamos a sentarse con el gabinete y vamos a ver si podemos reestructurar esto de alguna manera u otra. Fíjate lo difícil que es y afortunadamente menos mal que ni tú ni yo estamos en posición de tomar ese tipo de decisiones. Bueno, pero si tú quieres, sería distinto. Bueno, no sé si distinto sería, no sé si mejor que sea la cosa. A lo que oye, vamos a suponer, tú quieres aumentar los ratings de serie mundial. Ok, perfecto. Para eso tienes que tener a los mejores equipos de la temporada y que estén constantemente allí. Vamos a enfocarnos solo en la Liga Nacional para hacer del ejercicio un poco más sencillo. Estamos hablando de los Doyers y los Bravos. Ok, perfecto. Para aumentar las probabilidades de que esos dos equipos se enfrenten, tienes que volver al formato antiguo de solo los campeones divisionales y ya. Olvídate del comodín. Ok, o qué sé yo, no sé, pero que... Olvídate de la serie del comodín. Olvídate de la serie del comodín. Y un solo comodín. Un solo comodín y ya, correcto. En ese caso hubiese sido Doyers, Bravos, Milwaukee y Philadelphia. Ahora te... Pero ya, espérate, espérate. Obviamente, al hacer eso, aumenta la probabilidad de que los que tú quieres que se enfrenten, pensando en rating, no porque quieras por algo, sino solo en rating, aumenta la probabilidad de que ellos se enfrenten. Ahora, estás perjudicando la temporada regular, probablemente en los últimos dos meses de campaña. Sí. Y con la inclusión de los nuevos comodines, evidentemente las audiencias se han disparado porque equipos como los Marlins, como los Divacs y los que estaban atrás, los mismos padres que al final remontaron. San Francisco estaban en la papa. De otra manera, eso estaba definido en agosto. ¿Esas papas estaban quemando? Unas se quemaron más que otras. Ok. Y las otras, bueno, no se vendieron al precio que se querían vender. Vale, vale la pregunta. Pero fíjate, Montesioca, ¿no? Eso que mencionas. Quizás las grandes ligas no tienen los ratings que deseaban en esta serie mundial, pero no dejan de perder. Porque agregaron una serie completa en la wildcard. Entonces, se equipara una cosa con la otra, se balancea, ¿no? La telaraña. Sí, sí, sí. La telaraña está totalmente balanceada. Por eso que te digo, tú irrumpes algo que son los ratings de temporada regular y no solamente ratings. Estamos muy enfocados en los ratings, pero también la audiencia, como tú, la asistencia, la asistencia, la venta de los estadios. O sea, ¿cuánta gente de Arizona o de los Marlins compró las camisitas de postseason, de playoff, la gorrita y tal? Eso no hubiese pasado si no clasifican, evidentemente. Digamos que el billete por alguna parte u otra siempre se hace. Entonces, por eso es que yo te digo, yo me preocuparía más por la estabilidad del mercado de un deporte a lo largo de un año que simplemente lo que produjo, no lo que produjo, porque la producción arriba, pero en cuestiones de rating de ojos viendo por televisión cinco partidos. Pues fueron cinco partidos. Sí, 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 sí. ¿Entiendes? Entonces, yo estaría tranquilo. Ahora, moving on ahead, Montes de Oca. Hablábamos un poco de inestabilidad. Saló un reporte en donde los padres de San Diego, Montes de Oca, tomaron un préstamo de más de 50 millones de dólares para el popular cash flow principal, el de a momento, el de right now, el que ni tú ni yo tenemos. Explico. Olvídate. Estamos buscando con ansia. 50 millones. Antes de que digas quién es y para qué es y todo eso. 50 millones. Con los intereses actuales, ese banco está frotándose las manos. No, 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 imagínate tú. Aparentemente, los 50 milloncitos Montes de Oca era para poder el cash flow de inmediato, como se llama, pero también para aportar a la enorme nómina que tienen en este momento los padres de San Diego. ¿Qué podemos hacer de esto? Porque esto me preocupa más que los ratings, por decirlo así. Esto me preocupa mucho más que los ratings y a las grandes ligas debe preocuparle más esto que los propios ratings. Tú sabes que vuelvo a lo mismo, ¿no? Y los padres de San Diego, disculpa, Ricardo, están en un mercado bastante grande. Un mercado que sí, es San Diego, pero al final del día tenemos que nombrar California completa. Claro, y ojo, no es el equipo más llamativo de California. No lo es, no lo es. Obviamente no está por debajo de los Dodgers e incluso de San Francisco. Está ahí con los anglicanos. Acuérdate que los padres pasaron muchos años por debajo de la mesa. Pero bueno, es muy fácil criticar a los padres actualmente, obvio. Después de esa noticia, de ese préstamo, es muy fácil. Pero es un equipo que fue por todo, Leandro. Y yo creo que eso en cierto punto hay que... Nosotros que estamos en un mercado como el de Miami, que casi que año a año se le grita o se exige que intenten ir por todo. San Diego fue y fue por Machado originalmente, por Eric Hosmer, que fue el que comenzó todo esto en su momento también. Adquirieron a Soto, adquirieron a Sander Bogart, adquirieron en cambio a Blake Snell y a Joe Darvish. Adquirieron también a Josh Hayder. Es decir, han ido por los caballos. Y realmente yo creo que no hubo nadie, nadie al principio de la temporada, en los Spring Training, que viera la nómina de los padres de San Diego. O no la nómina, pues el roster, el roster de los padres de San Diego. Y hubiese imaginado, teniendo en cuenta que venían de la serie de campeonato del año anterior. El fracaso que iban a tener sin alguna lesión de peso. Porque si tú dices, bueno, no clasificaron es porque pasó algo dramático. No, no pasó nada dramático. Pero, nuevamente, es un equipo que fue por todo. Está viendo su ventana de oportunidad de ganar un campeonato y está yendo por todo. Yo creo que eso en cierto punto es digno de aplaudir. Es un riesgo que evidentemente no le resultó y ahora tiene que acudir a este tipo de préstamos. Y sabrá Dios qué efectos pueda tener en el mercado, ahora mismo en el off-season, en el mercado de cambio. Porque cuidado con Juan Soto. Claro, yo creo que debido a esto podemos esperar que Juan Soto esté vistiendo otro uniforme en el 2024. Fíjate, el buen amigo y colega Javier González, que se dedica más que todo a la cobertura de los Astros de Houston, colgaba en el Twitter, en su red social, arroba astros guión bajo coverage. Un dato bastante de cobertura, correcto. Coverage. Ah, está bien. Coverage. Sí, sí, sí. Montego, que por ahí te puse el número. El número. Si puedes, por favor, leerlo. Esta cifra que va a mencionar ahora mismo Ricardo Montego, que lo tengo buscando la cifra como loco, es el dinero que tiene comprometido el equipo de los padres de San Diego en apenas 12 jugadores. Según leo bien. Menos de la mitad del roster activo. Según leo bien, porque son muchos ceros. Sí, sí, sí. Muchos más de los que he visto en mi vida. Tiene más ceros de lo que yo acumulé en mi época de high school. Yo he visto muchos ceros, pero como para el otro lado, ¿no? Exactamente. Para el otro lado, exacto. Cuando es la división igual. Del decimal a la izquierda. Exacto, exacto. Creo que es mil millones, cuatrocientos once millones. Creo que vendría siendo eso, que en inglés sería un billón. Uno punto cuatro billones. No te compliques, Montego. No, no, pero hay que hablar en español, Orlando Soto. Mil millones, cuatrocientos once millones. Ah, bien, pero yo te tradujo. Yo te tradujo. Uno punto cuatro billones con B de Barcelona. No habrá esa caída de Pandora. Oye, son en doce jugadores. Tú tienes tanto dinero así. Yo entiendo que hay que darle mérito a los padres de San Diego por tirarse a la piscina de una. Te digo que hay que buscar el triunfo por medio de la tarjeta, de la cartera, del billete. Pero vaya, no sé si es tan inteligente colocar tanto dinero en solamente doce jugadores. Y estos jugadores son Manny Machado. A ese es darle todo lo que pida. Que firmó una extensión justo antes de la temporada. De once años, correcto. Tienes trescientos cincuenta millones de dolaritos. Imagínate tú. Y los ceros son para aquel lado. Fernando Tatis Jr. Sander Bogars. Imagínate. Tienes ciento ocho millones en seis años para Yu Darvish. El socio Joe Musgrove. Jake Cronerworth. Le está dando ochenta millones a Jake Cronerworth. Imagínate tú, Monteduca. Robert Suárez, que se convierte. Bueno, llega por vía de la agencia libre. El socio Kim. Hashem Kim. Michael Maka. Nick Cronerworth. Uno de los silver linings. Mira cómo estoy con el inglés. Este año de los padres, realmente. El socio Kim. Seth Lugo. Tienes quince millones en Seth Lugo. Y doce millones en Matt Carpenter. Matt Carpenter. Sí, Matt Carpenter. Todavía está por ahí el socio. Todavía está dando vuelta. Mira, o sea. Muchos billetes, Monteduca. Demasiado billete. O sea, yo entiendo que hay que darle méritos. Tomaron ese riesgo. Y en los negocios es así, ¿no? En los negocios hay que tomar el riesgo muchas veces. Es algo que quizás nosotros aquí en Miami le exigimos. O le exige la fanaticada más que todo. Bueno, un poquito, ¿no? No es en mil millones, pero. No, pero pues súbelo un poquito. Bueno, este año subieron. Hay que ver. Hay que mencionarlo. Los Marlins. La nómina subió este año un poquito, Monteduo. Chin. Pequeño. Este año. Bueno. Mira. A ver. Es que es un tema muy difícil de analizar, obviamente, ¿no? Porque es lo que venimos diciendo. Es un equipo que fue por todo y no le resultó. Se habla siempre del que va por todo y le resulta. Los Rangers. Es un equipo de esos también. Que fueron con Marcus Simen y Seeger cuando le dieron esos contratos que nadie entendía. Adquirieron a Cherser. Le dieron ese contrato también a Jacob de Grom. Que en cierto punto todavía no ha funcionado. Pero a los padres no les ha salido. Ahora. La pregunta es cómo va a impactar esto en lo deportivo, ¿no? Ya tú mencionas lo de Juan Soto, que es un tema interesante. Creo que Heider, si mal no recuerdo, le queda también un año de contrato. O sea, gente libre. Realmente no lo tengo presente. Pero sé que es un tema interesante también de cambio. Creo que le queda un año de contrato. Que podrían reformular el proyecto cambiando a Juan Soto. Cambiando a Heider. Si es que le queda un año. Ya voy a verificar exactamente eso. Hacer alguno que otro cambio estratégico. Mantener el núcleo. Que el núcleo sabemos que es Manny Machado. Bueno, y Fernando Tatís Jr. también. O, ojo, este sigue siendo un roster espectacular, Leandro. Tal vez. Sí lo es. Sí lo es. Tal vez es el más talentoso en Grandes Ligas en cuanto a talento como tal. No veo otro roster que tenga más talento como el de los padres. Y darle otra oportunidad este año. Claro, está el riesgo, por ejemplo, el de Soto, que sería un riesgo similar al de los angelinos, que estuvieron todo el año, el último año de contrato de Otani y quizás ahora se les vaya de gratis, ¿no? Pero sí, evidentemente es algo a analizar y eso es solo en lo deportivo. Porque evidentemente darle una oportunidad más, oportunidad entre comillas, es también asumir un año entero de ese pedazo, de ese trozo del, ten cuidado con esos trozos. De mucho cuidado. No, hay que, no, ya vamos, ya vamos con ese, con ese, ya vamos pues ya, vamos pues ya, vamos pues ya, esa parte del pastel de, de ese billón en inglés de este año, ¿no? La nómina de este año también es gastarle. Y si están pidiendo préstamos y todo para cubrirlo de este año, imagínate. Es que eso, eso es lo alarmante, ¿no? Que, porque está bien que tú tomes el riesgo. Por cierto, a Heidel era un año que le quedaba, ya este, ya es agente libre. Confírmalo, confírmalo por ahí, pero, fueron 14 millones que le dieron por el año del, por el 2023. Y vuelvo y repito, Montegoca, es, es, es alarmante porque está bien que tú te arriesgues, pero arriesgate con lo, con lo que cuentas. No, no estoy contando los pollitos antes de nacer. Tenía una, una amistad yo, Montegoca, que contaba los pollitos antes de nacer y cuando llegaban las cuentas, los pollitos no aparecían. Y ahí es difícil. Hablando de esos pollitos, eh, todavía le deben, hasta el 2025, 12 millones cada año, 12 millones, 260 mil a Eric Hosmer, justo que lo mencionamos ahora. Imagínate. Exacto, porque además en los cambios que han hecho han asumido contratos. Para aceptar esos cambios, ¿no? Sí, 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 aquí lo mencionaba el buen amigo, eh, eh, Javier, como lo mencionamos aquí, ¿verdad? Vamos a buscarlo, él mencionaba en su tuit que eso es sin contar, por ejemplo, así como lo acabamos de hacer. Vamos a establecer ese dinero que tienen comprometido en figuras que ya no están con el equipo, como la de Eric Hosmer, por ejemplo, que se le deben 25 milloncitos, Montegoca. Bueno, fíjate, Javier, efectivamente, ¿a quién, a quién? 25 milloncitos a Eric Hosmer, por la próxima temporada. Por no hacer nada. Eh, sabroso. Además de Heider, que es agente libre, eh, Blake Snell lo es, posible Saiyong. ¿Ok? Posible Saiyong este año en la Liga Nacional es agente libre. Entonces, si tú quieres seguir el curso también, tienes que pagarle a tu Saiyong. Porque le diste una extensión a Yu Darvish, creo que fue justo antes del comienzo de la temporada pasada, o en el invierno, o en el receso de campaña. Que los padres de San Diego no hayan clasificado a la post temporada es un fracaso, teniendo en cuenta el equipazo que tenían. Pero ahora, ahora conociendo esta noticia, donde pidieron un préstamo de 50 millones de dólares, tienen comprometido 1.4 billones en pelotero, en 12 pelotero nada más. Sin contar lo que se le debe a Eric Hosmer, que son 25 por 2 pañitos más, Montegoca. Eh, el fracaso aumenta mucho más, ¿no? El fracaso es superlativo. No, no, es que eso, digamos, no hay para dónde coger. Obviamente lo de los padres fue un... ¿Tú sabes cómo están ahora los padres de San Diego, Montegoca? ¿Ah? ¿Sabes cómo están los padres de San Diego? A ver. ¡Ve la maquina! ¡Oh! ¡Agarra! ¡Vamos! ¡Andamos! ¡Jumerado! ¿Sabes? Porque aquí ya, ¿sabes que estamos monetizando? Sí, 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 la maquina está aquí. Ahora no, estamos aquí allá con... Ya quita, quita, quita el pum. Eh, mira, es un tema, es un tema complicado. Es decir, no, no, yo no tengo una respuesta de qué hacer los padres. Es decir, hay argumentos para decir que mantengan el curso, que intenten. Ya ese argumento creo que lo mencionamos, que básicamente tienen el roster tal vez más talentoso del béisbol de grandes ligas. Darle una oportunidad más a ese roster. Y el argumento para desarmarse, que incluye el... También mencionamos el de reajustarse sin salir del núcleo. Pero el otro es ir, quizás no una reconstrucción muy profunda, porque evidentemente tienes los contratos larguísimos de Machado, de Tatis, incluso el de Darvish también es bastante largo. Pero salir de los demás y pensar quizás de aquí a dos años. Sí. Como hicieron los Mets. Una estrategia similar a la de los Mets, que el propósito es una reconstrucción corta, una reconstrucción de un año, un año y medio. Y tienen las piezas para hacerlo. El principal es, obviamente, Juan Soto, que le queda un año de contrato. Anda buscando manager también los padres de San Diego. Esa es otra. Esa es otra. Tampoco tienes el liderazgo del Clubhouse ni siquiera presente. Estás haciendo entrevistas. Y ojo, Cleveland y los Mets han estado más movidos. Insisto, hoy es 2 de noviembre. Todavía falta una eternidad, ¿no? Pero ya los Mets han entrevistado como a 3, 4 candidatos para el puesto de manager. Los guardianes también. Yo no he escuchado mucho de los padres. Los gigantes ya contrataron al socio. Prácticamente le quitaron al socio de los padres y se llevaron a los gigantes para allá. Pero ya había una ruptura en esa relación. Yo creo que ya hay mucho que hacer. Tienen que serlo, Leandro. Porque es que, nuevamente, y me apego a lo mismo que dije al principio. Apégate ahí, apégate ahí. Esto que es un podcast. ¿Qué es esto? Sí, esto es un podcast, Montego. Un podcast, ok. Un video podcast. Lo que dije al principio del video podcast. La incapacidad de predecir al béisbol, ok, nos hace caer en esto. Tú ves el equipo de los padres, no solamente el talento. No hubo una lesión que alterara el curso de... Ni una suspensión. Que alterara el curso de los padres. Sí, Machado terminó con un problema en el codo, que de hecho ya fue sometido a una operación y todo. Pero el hombre estaba dando palo al final de la campaña. Claro. Y tú ves los números, Leandro. Tú ves los números de Machado. Incluso los de Tatis, que le fue bastante bien en los jardines, haciendo la transición. Sí, sí, sí. Ves los números de Bogart. ¿Ves mirando al guante de oro, no? ¿O no? Sí, creo que sí. Ves los números de Soto. Soto va a recibir... No lo va a ganar, pero va a recibir votos para el jugador más valioso. Probablemente termine como en el quinto lugar, algo por el estilo. Ves los números de Bogart y no fueron del todo mal. Él empezó, si mal no recuerdo, empezó muy bien al final de calle un poco. Pero lo que voy es que tú ves los números de estas figuras. Blake Snell quizás ganó el Sion. Tú ves los números de estas figuras y a todos les fue bien. ¿Qué pasó entonces? La química. Le faltó química. Liderazgo y química. Yo creo que Bob Black perdió el control de ese clubhouse. O quizás nunca lo tuvo. Sí, disculpa. El socio Bob Melvin. Disculpa. Siempre los confundo los dos. No, no, no. Bob Black es el de los colorados. No, 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 no. Cuidado con Melvin. Se molesta. Se molesta. Te confí, Melvin. Sí, sí, sí. Montego, ¿qué tenías por ahí un comodín antes de cerrar? Oye, sí, lo comodín. Ya tenemos 40 minutos, Villegas. Es que estoy traumado, Leandro. No, lo de Villegas. Oye, lo de Villegas. Estoy traumado. Yo lo felicito. Cubrió la serie mundial. Estuvo ahí. Bonito. Pero lamentable. Un poco lamentable. Un poco lamentable. Hay que hablar con ese muchacho. Hay que hablar con él. Prometemos que nos vamos a sentar con Villegas para... Quisimos que fuera hoy aquí, grabado. Estaba durmiendo. ¿Pero qué fue lo que te hizo? No, que estoy acostado. Cuando se le... Por fin. Cuando por fin alguien le pregunta para hacer un análisis de Bigol. Estoy descansando. ¿Pero descansando de qué? No dijiste nada. Viste allá. Viste con este super padre. A pasear y a comer tacos con el socio allá de México. Por Dios. Qué roncado. Sí. Que tiene una gandola aquí. El comodín. El comodín. Dale ahí con el comodín. Me gusta que a lo mejor da para otro porque va a haber bastante calor. Preséntalo, preséntalo. Es más, Montevideo, te voy a comprometer. Dada las circunstancias que tengamos de aquí en adelante, tratemos de hacer este mini roll deportivo por lo menos una vez a la semana. Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Cero comprometido. Cero comprometido, pero intentemos. Pero vamos a ver. Cero compromiso. Estoy solitario. Es un tipo que no le gustan ya los compromisos, Leandro. Pero ayúdame. Estoy solo, Montevideo, por favor. Villegas está descansando. De hablar con el Super Snake, ¿no? Los fanáticos. Los últimos managers en ganar serie mundial. Leandro, todos old school. En una era sabermétrica. En una era de cambios, de análisis, de shift. Estuviste molesto ahí con un mini shift. Oye, por cierto, por cierto. El equipo de Arizona pierde el partido de ayer y consecuentemente la serie mundial gracias al shift. No lo sé. No lo sé. Claro, pero Montevideo está dando un nojino ron sacada en el mano. Pero, Leandro, para yo llegar a esa conclusión, tengo que ver cuántos batazos salvó esa... No, no, no. No lo sé, no lo sé. No lo tengo en la mano. No sé si en el tercer inning. Es más, creo que un batazo... El primer batazo. Es más, búscalo por ahí que tú tienes el banco de... El primer batazo de Corey Seager. Primer inning. Creo que sin una formación defensiva, porque ya no hay shift, porque ya no se puede... Pero un poquito echado para allá, pues... Estaba abrazando a Perdomo prácticamente, Longoria, Montevideo, por Dios. Creo que el... Corey Seager, el primer batazo es casi por el medio del terreno y lo detiene allí. No, no, no. Fatal, fatal. No, ya está. Hermano, tú cubres más terreno. Estás en una serie mundial. Esto se acabará las probabilidades aquí, Montevideo. Estás en la serie mundial. ¿Cómo vas a agarrar y poner un chiste en una serie mundial teniendo en cuenta que tienes ahí a Corey Seager que no le puedes dar un bache? No le puedes dar un bache, Montevideo, porque es peor. Lo que sí te digo es que Corey Seager batió como cinco turnos que no debió haber bateado en varios juegos. Sí. En vez de darle la base probable. Es verdad. Es Knitker, de los Bravos, 2021. Aquí tengo los que ganaron los últimos, espérate. Ah, bueno. Knitker, 2021, con los Bravos de Atlanta. Después, 2022, los Astros de Houston, Dusty Baker. Sí. 2023, Bruce Bochy. Filete. Y Bruce Bochy mencionó, creo que fue ayer mismo y todo, con un relevista, no me acuerdo exactamente cuál es. Bochy, creo que el apellido se escribe complicado. Sí, es Bochy. Bochy. B-E-J, creo. B-E-J. Empieza con ese. Exacto. Que lo dejó de más. Bueno, no de más, porque evidentemente resultó, ¿no? Pero que él dijo que se fue con el gut feeling. Con lo que le dictaba su experiencia y su mente. Su experiencia. Que hace falta en las grandes ligas. Bueno, fíjate, o sea, es lo que te digo. Mucho manager, mucho, tú sabes, sabermetría y todo esto. Y lo cierto es que los últimos tres campeones no son nada sabermétricos. Tenemos que irnos al año pandemia, que ya dijimos que no lo contábamos en comparativos con otros años. Para llegar a Dave Roberts. Sí. Que sí es sabermétrico. Y le ganó a... Ese año sí fue el año de la sabermetría, pero le ganó a Kevin Cash. Por lo menos en estos últimos años ha dictado más la experiencia de la sabermetría. Así que eso me parece bien. Es un filetico ahí que podemos establecer próximamente. Acuérdate que es una larga temporada sin béisbol, Montevideo. Y creo que de los tres años, ninguno fue favorito en su momento. Los Bravos en el 2021 no eran favoritos. ¿Te acuerdas? Que muchos decían que vendieran, que se lesionaba cuñita. El año pasado los astros eran los astros, pero no sé. Pero eran como los grandes favoritos. No eran los astros del 2017 poniendo al lado la trampa y toda esa cuestión. O sea, creo que sí tuvieron un gran año, pero no sé si todo el mundo los daba como favoritos. Y este año, evidentemente, los Rangers no lo eran. Entonces, es algo interesante. Oye, Montevideo, filete. Recordando buenos tiempos, hermano. En verdad que esto está espectacular. Por lo menos una vez a la semana deberíamos hacer esto. Sin compromiso. Sin compromiso. Hay que saber la semana que viene un filetico por ahí para que lo compartamos aquí con la gente. Déjanos saber en la caja de comentarios tu opinión acerca de lo que conversamos hoy. Los rating en las grandes ligas. El posible cambio en que se pueda designar para el 2024 en la estructura de la post-temporada. Los pares de San Diego pidiendo más préstamo que un amigo mío cuando iba a comprar una casa allá en Coral Able, hermano. Imagínate tú. Hay que hablar con George Washington. Un préstamo ahí. Un horito, el popular horito. No, no. Hay muchos filetes de béisbol que analizar y vienen más. Porque otra de las cosas antes de la Agencia Libre es el periodo del non-tender que viene ya. Que también es importante. De ahí salió Corey Bellinger el año pasado que los Doyers decidieron no darle contrato. Y mira, también es otro que va a recibir votos para el MVP de la Liga Nacional. La semana que viene en Montenegro que tengo una entrevista aquí en el canal con José Salas Jr. Prospecto número 13 en la organización de los Minnesota Twins. Parte del cambio de raíz. Sí, parte del cambio de raíz que también llevó a Pablo López hacia Minnesota. Y Byron Chourio también. Ese cambio fue repleto de venezolanos. No, Chourio no. No, Jackson Chourio es el que está con los cerveceros. Sí hubo otro venezolano. Byron Chourio. Byron Chourio. ¿El Chourio también? Sí, 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 sí. A lo mejor es algo de Jackson Chourio. No sé si son primos, hermanos o algo así. Te vas a tener que analizar eso y investigar. Te preguntamos a Living Room. Pregúntale ahí. Así que si viene mucho más contenido aquí, Montenegro, que esto está filete. Espectacular, sencillamente. Es más y más no recuerdo, Leandro, antes que te alargamos tu despedida. Pero creo que con Salas hablamos una vez. Es posible, es posible. El rey firmado internacional tenía como 12 años. Sí, 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 sí. Creo que conversamos con él. Es verdad, es verdad. Es parte de algo que, de una dinámica que quiero hacer en el canal durante este receso de temporada, en donde conversemos con, por lo menos, los prospectos más notados en la Gran Liga y de las diferentes franquicias. Vamos a empezar con José Salas Jr. Empezamos bien, ¿no? Con la serpiente del desierto no habla, ¿no? Le tengo miedo a la serpiente.